hola cómo están el día de hoy vamos a continuar con nuestros dibujos de palabras que empiezan por la B vamos a hacer una bruja empezamos aquí por la nariz de esta forma aquí vamos a hacer un ojo y el otro lo vamos a hacer pegado a la nariz más o menos por acá de esta forma vamos a hacer la pupila algo así por acá también entonces terminamos los ojitos vamos a hacer aquí una curva para la boquita que baja más o menos hasta acá unimos esas dos líneas baja la boca por aquí y vamos a dibujarle un dientecito entonces ahora vamos a hacer el gorro con la parte del gorro entonces viene por aquí pasa muy cerca de los ojos de esta forma si por aquí sube un poco aquí llega más o menos hasta acá y ahora vamos a unir esta línea con la puntita que dejamos acá entonces baja de esta forma y por aquí también baja un poco y vuelve a subir así ahora vamos a hacer el cabello desde aquí vamos a hacer unos rizos y por acá también otros rizos de esta forma y ahora sí vamos a hacer la forma de la cabecita vamos a bajar un poquito más le hacemos una curva que viene de acá y llega hasta acá entonces aquí vamos a hacer unos papelitos por acá y vamos a hacer el cabello de ella más o menos como ondulado y termina en puntas así puntas así onduladas de esta forma y por acá también entonces baja puntas onduladas puntas onduladas así de esta forma así y acá hacemos la última y ahora vamos a hacer el gorro entonces el gorrito por la parte de arriba sube algo así baja por acá y se dobla aquí y unimos entonces esta línea con esta parte hasta acá ya tenemos el gorro ahora vamos a hacer la manito entonces por aquí sale el brazo baja vuelve a subir por este lado tenemos el otro brazo viene por acá baja y vuelve a subir más o menos hasta acá ahora vamos a hacer la manito de este lado que tiene la escoba cogida entonces hacemos un dedo por acá o agarrada y vamos a hacer aquí un dedo otro más por aquí y otro más por acá entonces la escoba sube más o menos de esta forma baja por acá sale por aquí vamos a bajar el cuerpo aquí vamos a hacer como que la formita de que la bruja esté sentadita entonces vamos a hacer aquí una curva grande hasta acá baja por aquí y le vamos a hacer la formita como para mostrar que está sentada y aquí hacemos una curvita y unimos que llega más o menos hasta acá como la parte de la colita donde está sentada y desde aquí sale la escoba por acá unimos hacemos el bordecito de la escoba y aquí vamos a hacer los pelos entonces baja hacemos otra cinta que está agarrando como los como la parte de la escoba y hacemos unas línecitas acá con líneas para dibujar la escoba entonces algo así ya tenemos la escoba vamos a hacer ahora los zapatos entonces hacemos una curva de esta forma con la suela unimos y ahora vamos a hacer los otros también un circulo por acá con la suela eso unimos muy sencillo ahora aquí nos faltó completar la manito por este lado vamos a dibujar la luna por acá está volando de noche así y aquí vamos a hacer la otra manito entonces algo así un dedito estirado el otro por aquí y el otro hasta acá y baja hacemos otra pulmita aquí para la mano ahora con un marcador un poco más delgado vamos a hacer unas estrellas que tiene la brujita en su vestido por aquí vamos a hacer otra yo normalmente hago cinco puntos y en medio de esos cinco puntos hago unas montañitas para formar la estrecha entonces uno dos tres cuatro cinco hago las puntas hacia arriba y ya me va quedando algunas estrellitas ahí entonces hacemos uno dos tres y que las otras no se vean de esta forma vamos a hacer otra por acá uno dos tres cuatro cinco y hago lo mismo los chucitos para hacer estrellitas y por aquí vamos a hacer otra uno dos tres cuatro cinco y hago las las flechitas así de esta forma vamos a hacer otra por acá algo así por aquí podemos hacer que se vea solamente esta parte otra más por aquí entonces sube baja acá y de esta forma muy rápido muy sencillo hemos hecho otro dibujo de una palabra que empieza por la B en este caso el dibujo de una bruja que se vea Gracias por ver el video.